¿Qué dices mis perritos? ¿Cómo están? El día de hoy estoy aquí con un invitado especial, güey, con... Con Amaru. Amaru, con tilde. ¿Tiene tilde? Sí, tiene tilde en la uvia. Amaru, que significa... ¿Qué es lo que significa su nombre, güey? Qué bien, parcero, porque todo el mundo me dice... O sea, nunca, nunca le agarran esa vuelta. Siempre es Amaru. ¿Sabe cómo me decían en el colegio? ¿Cómo? Amaru. Amaru. Marica, eso ya es mucho insulto, güey, no, no. Y la vuelta es que el nombre es... Es indígena, marica. Sí. Es... Es... Significa, para los quichuas, serpiente y sabiduría, güey, bueno. Serpiente y sabiduría... Qué chingada de nombre, güey, bueno. El mío me lo pusieron por un cantante, güey, bueno. Que se llama Cristian Castro. Qué pena, güey. El man se llama Cristian Castro. Y el man... El man canta, el man es un cantante. Pero, ¿y esa vuelta qué es? ¿Como ranchera o por dónde va la vaina? No, ese man canta como baladas, güey, bueno. ¿Baladas? Sí, esas. Pero, bueno, estamos aquí con el parceo. Ustedes lo hicieron escuchando Cristian Castro, güey. Yo creo, marica. Y chimba, porque el pelado es de pasto, güey, bueno. De muy lejos, es pastuso, es de muy lejos, la verdad. Eso es del sur de Colombia. De allá... Allá es frío. Ah, ¿sabe qué es? Del volcán Galeras, güey, bueno. ¿Qué? Le voy a enseñar, marica. ¿Qué me va a enseñar? Yo soy nacido en Colón, Putumayo. Ah, usted nació en Putumayo. Ajá. Qué gonorrea, güey. Marica, mi mamá, no te digo, si me puso a Marú es porque le encantaba esa nota de los indígenas. Sí. Y literal, marica. Pero yo quiero preguntarte algo, güey. ¿Cómo conociste el canal? Y el canal, marica, yo, es que... Precisamente fue, haz de cuenta que yo llevaba tres años allá, año y medio que viví con mi mamá y año y medio que viví con mi papá, viéndolos fumar hierba frente a mí todos los días. Y no quise hacerlo nunca, marica. En tres años vi a mis papás comísimas al lado mío todos los días echándose los plones y no quise. Y es que mala influencia yo, güey. Por eso, marica, el primer día yo llegué acá a Colombia y dije, no, pues, marica, ya estoy en mi tierra, ya regresé, ya tengo 17, ya. Y el primer video que me vi, marica, de cómo era la hierba y toda la vuelta para convencerme fue usted, marica. ¿Sí? Ah, qué chima. Y llegué ahí. Qué honor. Claro, y un amigo mío que precisamente era el mejor amigo de mi papá, el hijo con el que yo me había bañado a los cuatro años y después de esa ducha juntos, que éramos unos bebés a los cuatro, no nos habíamos vuelto a ver hasta los 17. Y el mamá me dijo, bre, marica, parchemos. Y ahí fue que me llevó a Chía, a conocer Chía y a pegarme mis primeros plones. Qué chima, güey, severo, severo que haya sido ese primer video. O sea, supongo que fue el video de la marihuana. Que yo estaba en un cuartico, güey. Y el del popper me lo vi, de ahí, ahí ya me los vi todos, marica. Esos videos fueron muy conocidos, marica, esos videos. Yo creo que mucha gente me conoció por esos videos. Sabes que el popper creo que fue el que estalló, marica. El del popper, creo que, o sea, yo le dije, marica, estaba hablando con una amiga, le dije, güey, bueno, voy a conocer a este socio. Y me dijo, sí, yo no conozco el video del popper. Sí. Ajá, hace como que se lo había visto así hace como unos ocho meses el video del popper. Ajá, qué loco, güey, severo, severo. ¿Me conocen en Pasto? ¿Me conocen en Pasto? Ajá. No, póngale cuidado que yo, yo cuando le estaba contando ahorita que yo estaba trabajando en Pasto, bueno, en Chachahuí, que es donde está el aeropuerto de Pasto. Y entonces, yo por allá, por, creo que fue por Instagram, pues, marica, yo soltero, güey, trabajando, con plata. Yo, no, pues, levantémonos una nenita y me la traigo para el hotel, marica, ¿no? Y había una nenita que yo sabía que era de Pasto, que me seguía por Instagram. Y yo le empecé a hablar, marica, a la nenita, tan, y le saqué hasta el número, güey. Y al final le dije como que, bueno, ¿y qué? ¿Cuándo nos vemos y tal cosa? Pero es que Chachahuí, donde yo estaba, no es cerca Pasto, güey, es como a 40 minutos. Entonces, la nena estaba en Pasto y yo estaba en Chachahuí. Yo le dije, bueno, cae, cae acá porque yo no me puedo ir del trabajo así nomás, así como, baila. Y caiga Chachahuí, qué verdad. Caiga, caiga Chachahuí. Y la nena no fue. Claro, no fue, marica, uno no hace hacer las viejas. No, pues, si quiere que culiemos, que la vieja se tenga que hacer un viaje de 40 minutos. Baila, sí, la verdad, la verdad. Mucho Calvin Klein, marica. Muy crack, muy crack. Muy crack para lograr eso. Si me hacía esa, muy crack. Yo en un tiempo usé Tinder allá en Pasto. ¿Y qué tal? Y me salían también viejas de Chachahuí. muy lejos marica muy lejos bueno aquí charlando con amaru me cuenta algo muy interesante pues como el papá del man es de españa le cuenta que cuando es que vale un gramo de marihuana marica tu allá o para para un gramo de tu hierbita el cuento es que no 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 pueden no pueden fumárselo no no pueden hacerse un porro nadie que se haga un porro allá en españa marica porque lo tienen que mezclar con tabaco porque un gramo marica un gramito de miércoles aunque sea mar y bien aunque sea mar y bien 15 euros y esos son acá en colombia son 70 lucas marica claro está cuatro mil trescientos que gonorrea marica y la coca 20 euros 100 lucas marica y acá en pasto son cinco mil pesos cinco gramos de mari y 15 mil pesos un gramo de coca no es una gonorrea marica muy barato marica muy barato ese es el negocio y eso o sea yo una vez está en una farra marica una farra de tecno fue una fábrica una farra que chimba de farra una fábrica una fábrica que la habían vaciado entera de autos de carros blindados y allá fue la farra marica y en esa farra marica esa mano de extranjero están en cuero guiris 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 parece puros manes así escoceses claro claro es que ya está en el mande es bueno allá precisamente donde yo vivía con mi papá era como la costa dorada en barcelona esa vuelta y eso está lleno de turistas marica y uno los identifica así porque siempre tienen la pantaloneta los calcetines hasta acá la camiseta playera las gafitas ese es un guiri marica un guiri ese es un guiri con todas las letras es como acá el rolo que se va para la playa con la chancla con la pantaloneta y las medias usan las chanclas y se ponen medias es un rolo chanclas con medias hasta acá sí ese es un rolo la farra qué tal no de las mejores farra no es la mejor pero de las mejores farras que me metido en la vida aparte que sería medigar ese día me diga ese día me diga rago porque no yo sería hasta como parte bajo el efecto como de ocho cosas diferentes bueno bueno acá el alamaru y ya acá papi a que se quiere medir o john hoy yo la vuelta marcha chaza que es un coca es un aperitivo es un aperitivo de vincoca eso es lo que cartan los chirris a ver papi hágale sirva de un escalón por encima del alcohol 96 no es que es mejor que ese es de mejor calidad yo quiero ver qué tal le parece que nunca lo ha probado no cualquier cosa esto se pasa con chela marica no sé antes no está tan fuerte no es tan fuerte huevo de ahí se va a echar otra copita mi perro es de los míos huevo perro prese uno de estos sirva hace una de estas duda que está la que ya leía un francés huevo le di cachaza huevo prese un poquito en la copita huevo le di cachaza un francés marica y el piro hizo un caro una cara de perro que gonorrea no le gustó solo es para que lo prime el sabor a ver solo quiero ver su reacción huevo perro que gonorrea ahí a ver qué suave marica suave este es este es colombiano huevo en este es colombiano este es de los míos y severa severa pero has cumplido la cuota de salir conmigo darle trago chirri que gonorrea marica muy chistoso el el parcero amaro huevo la verdad me cayó re bien huevo y ustedes no copiaron huevo empapillarnos y tomar el parcero amaro se copió de momento marica yo no más yo no más vi ese vídeo en serio usted hizo una junta y no cayó nadie no cayó nadie nadie pues es que yo también tengo como huevo marica de una vez les digo el próximo viernes voy a hacer una rodada marica vamos pero es en su hacha huevo pero era una rodada por si quieren caer en las bicis o lo que sea ahí estén atentos a lo del instagram y esa vuelta y y si marica o sea yo avisé en instagram yo les dije perros tal cosa como en tres horas van tres horas antes avisé huevo también me diga raro perros caigan a tal hora así avisé como a las dos de la tarde perros caigan a las cinco al parcero y yo perro yo me fui huevo porque yo iba con mi prima al menos a hacer a tomar allá huevo y allá nos pusimos a tomar marica y no llegó nadie yo que gonorrea yo creí que al menos iba a llegar a alguien huevo uno solo huevo pero no nada marica yo uy que fuerte huevo no pues yo yo si hubiera visto esa vuelta de una hubiera sido el primero marica pero pero pues por algo le dije no yo mismo lo contacté y le dije como sea marica y por fuera de cualquier vuelta yo lo quiero yo quiero parchar con usted y tener estas conversaciones y tener estas charlas tan bacanas marito pero pero chachos un saludo perro para los suscriptores yo yo la verdad no no hay un momento que 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 pueda disfrutar más que haber conocido al al parcero cristian que lo llevo siguiendo por dos años y el man me me lleva guiando en mis primeras gomas me llevan guiando con sus consejos marica con 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 su sabiduría que es darse garra en esta vida y he tenido esa suerte y estoy muy agradecido muy muy parchado de estar aquí viejo gracias perrito la energía muchachos nos vemos piense mucho estaremos hablando listo la buena